hola muy buenos días como están una vez más estamos acá con otro vídeo más aquí en este hermoso lugar y antes pues quiero saludar a todos los que nos van a ver en esto a todos los que nos van a estar viendo los que van a estar disfrutando de este otro vídeo más que vamos a estar grabando acá en este hermoso lugar les comentamos que este lugar es parte de salca jaque saltenango así que vamos a entrar más al fondo para ver si veamos el fondo pues tenemos ahora más juegos aquí estamos aquí estamos los invitamos a que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal nos pueden seguir para que nosotros podamos seguir compartiendo más vídeos así que sin más preámbulos y vamos allá al fondo por allá de este lado estamos viendo a los señores que están trabajando y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí están acá en este parquecito que están visualizando este... Estamos observando y recorriendo este parque... Y bueno... Ya este parquecito que está terminado... El camino está allá, pues otro camino que pasa... Por allá del otro lado... Y ya este parque... 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 Está súper, súper buena Y pues venir acá pues es disfrutar de la naturaleza Disfrutar de, bueno, de todos los paisajes Todo lo que se ha hecho acá Y pues por supuesto si usted pues le desea suscribirse a nuestro canal Pues ahí estamos Para más videos pues ahí estaremos subiendo más videos más adelante Y por supuesto nos pueden suscribir y dejarnos un comentario Si que les parece o que les pareció este video Y si ustedes quieren ver más videos pues con mucho gusto estaremos subiendo Subiendo más videos y por supuesto Ustedes también nos pueden dar un like Para que así nosotros Podamos seguir más con más videos Así que muchas bendiciones para todos los que están suscritos también en nuestro canal Pues les deseamos muchas emociones Si estamos de regreso Vamos a salir allá por donde, por donde entramos Y por aquí estamos ya de regreso De regreso allá y ya para finalizar este video Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Así que Estamos viendo ya los Minos jugando Minos jugando por allá Por aquel lado Y por supuesto por allá también Bueno vamos a seguir más para allá Bueno vamos a seguir más para allá Buenos días Buenos días Sí, aquí estamos grabando este pequeño video Que ustedes no lo disfruten Aquí estamos viendo los Minos jugando Haciendo los juegos ahí Cuidado no se vayan a caer ahí muchachos Vamos a seguir por allá Así que muchas bendiciones Gracias en la próxima Hola ¿Mascarías? 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 ¿Qué vale cada uno? Cinco Ah no, pero las otras mascarías Aquí sale Me da cinco unidades Me da cinco unidades Ustedes andan vendiendo acá Ah, en serio ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Quién? ¿Su nombre? ¿Israel? ¿Israel? ¿Que ruedan bien ustedes? ¿Ustedes? En Chiquimula En Chiquimula Y vienen a vender hasta acá Alas Viajando en camionetas también Sí Qué bien muchachos Está bueno pues Ahí con cuidado Vamos allá Y por acá pues Por ahí ya compramos unas mascarillas ya para apoyar a los jovencitos vendiendo Ahí Así que Esas bendiciones Entonces ya Estamos llegando aquí En la salida por donde Entrábamos Hacia rato Y Muchas bendiciones Que la pasen bien En la próxima Pues estaremos Eh Escribiendo otro video más Y estaremos saludando a todos los que Van a estar viendo ya nuestra Nuestro video Y un video más Deja adelante Así que Muchas bendiciones Recuerden que Ustedes pueden suscribirse a nuestro Canal de YouTube A través de Guatelina TV Oficial Así que Muchas bendiciones para cada uno de ustedes Y que estamos acá finalizando Este nuevo video Buenas Buenas Buenos días Estamos por acá Y Les voy a mostrar ya Por aquí está la entrada Por acá está la entrada En el parque por donde Me vine por donde por donde Gracias por ver el video.